Hola, hola a todos, bienvenidos. Les pido un momento por favor, voy a configurar una cosa aquí y comenzamos, hace ya bastante tiempo que no había transmitido el juego de This War of Mine, había transmitido tres partes y me faltaba pues continuar la historia, aunque no obstante ya en la tercera parte nos veíamos bastante, con bastante dificultades dentro del juego ¿no? que posiblemente lleven a la muerte o no sé o incluso a que nos ataquen en nuestra, llamarlo así, en nuestro refugio ¿no? entonces pues a razón de eso pues voy, por eso titulé el juego como posible final porque no estoy tampoco seguro de si de verdad hoy será el final, entonces denme un momento y voy a compartir y ya, ya que ya comenzamos. 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 Amén. Listo. Listo, listo. Creo que ya. Ya todo está. Estamos ya. Ahora sí. Para comenzar a transmitir. Espero por favor que me estén escuchando bien. Y bueno. Pues. Vamos a ver en qué quedó nuestra historia. Nuestros tres sobrevivientes. La idea de hoy es transmitir. Pues aproximadamente. Yo creo que. Unas 45 minutos a una hora. A menos que le pase algo a nuestros sobrevivientes. Y obviamente aquí se termina toda nuestra. Nuestra historia. Entonces vamos a darle aquí continuar. Y a ver qué ocurre con nuestros amigos. Ya incluso se me olvidó acá algunos botones. Que lleva bastante tiempo sin transmitir. Pero pues. Mira estamos en el día 14. Han pasado 14 días. Hemos hecho tres transmisiones. Y en ellas han pasado 14 días. Todos nuestros compañeros están súper agotadísimos. Después de la noche. El día 14. En que nuestro amigo hizo por allá. Era como una búsqueda de cosas para poder nosotros sobrevivir. Nos asaltaron. Y no sé qué nos quitarían. Dice que nos atacaron por la noche. Dice que se presentó una pelea. Nos causaron daño. Teníamos armas pero no para todos. Bruno, nuestro cocinero, sufrió heridas. Pero los atacantes no robaron nada. Gracias a Dios. Y dice que deberíamos poner más gente a vigilar. Hola Joana. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Y bueno. Recogimos bastantes cositas con Pable. Vamos a ver. Si recuerdo. ¿Cómo entonces ayudarle aquí a mis amigos a sobrevivir? Bueno. No recordaba que la última vez pudieran ellos. Coger cosas. Así como así. Poder alimentarse. Esto creo que fue resultado de la última actualización. Porque no recordaba que ellos pudieran coger y comerse las cosas así directamente. ¿Y por qué se sientan en el suelo? No sé. Bueno. Vamos a pedirle a Katia que haga algo de comida. Entonces Katia, por favor, ayúdale a nuestros amigos a preparar algo de comer. Katia, 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 ¿dónde estás amiga? Ven aquí. ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no quiere hacer nada? Esto es un poco extraño. No sé. ¿Por qué no puede venir hasta acá? En cambio, a ver, veamos. Intente hacer dos platos de sopa, que es lo único que alcanza. Pero no entiendo qué pasa con Katia. Bruno dice que está muy cansado de estar ido. No sé cómo podemos curar a Bruno. No sé si podemos darle algo de vendajes. Es que no nos deja moverlo. Tan raro. Está un poco extraño. Donde fuera, donde fuera en Colombia los dejan, los dejan pelados. Sí, los dejan pelados. No sé qué está pasando, pero no puedo manejar mis personajes como se supone que debería ser. El único que acá me está haciendo caso es este joven. Dice que si nos sobran vendajes. Dice que gracias a la ayuda por los heridos que habíamos recuperado la vez pasada. Que habíamos ayudado en que hubo un derrumbe. Y que necesitan vendajes. Que si le sobramos algunos, pues nos queda uno. Démoselo. Al igual creo que nos quedan más. Ah, bueno. Él le puede dar algo. Él le puede dar de comer a ellos. Creo que él le puede dar de comer a ellos. Las sopas que hizo. Porque es el único que sacó con energía. Ah, sí. Faltaba era que se levantaran. Ahí les está ayudando a alimentarse. Esto no estaba. Esto. El juego hace poco se actualizó. Y por eso es que tiene esta. Estas nuevas formas de interactuar con los personajes. Esto no estaba la última vez. Vamos a darle a nuestro amigo. Y vamos a ver si Katia ahora sí ya se puede mover. No, tan raro. Qué extraño. Katia, Katia. Katia no se mueve de ahí. El único que puedo manejar es a Pable. Vamos a ver si le podemos ayudar a nuestro amigo como a curarlo. Creo que le dio algo de tomar, pero no sé si fue que le dio una medicina o le dio algo de tomar. Ah, sí, es algo de tomar. Compartieron como un trago. ¿Cómo más podemos curar? Ah, se emborracharon. Se emborracharon, ¿no? No sabía que se podían emborrachar. Esto no se podía hacer en la última actualización. Esto es nuevo. Voy a intentar entonces que nuestro personaje duerma, ya que estos sujetos no se quieren levantar de ahí. Y si al menos él duerme, podemos llevarlo por la noche a saquear. Es lo único que pienso. No, no se puede dormir. Dice que está tan borracho que no se puede dormir. No se puede acostar a dormir. A ver, vamos a ver si se puede otra vez dormir. No, y se levanta. Dice que seguro hay algo más interesante que hacer, pero se supone que él está cansado, ¿no? Veamos a ver qué herramientas podemos crear entonces. Antes de que se acabe el día, porque ya son las 4 y 20 pv. Sí, qué chistoso cómo se mueven, dice Joana. Ah, ¿qué dice? Estoy haciendo aquí una cosita. Perdón, perdón, perdón. Quedan 3 personas solamente. ¿Así fue desde el inicio del juego o han muerto alguno en el transcurso? No. En el juego originalmente solo son 3 personas. Son solo 3 personas y nada más. Son solo 3 personas y la idea es hacer que los 3 sobrevivan. No sé qué pasa si alguno de ellos 3 mueren. Por ejemplo, uno de ellos estaría en este momento, que es Bruno. Puse aquí a mi amigo a fabricar, pero está tan borracho que dice que prefiere seguir con la botella. O sea, quiere seguir emborrachándose. Está todo... Todo enojado. Ahí hace por partes. Hace por partes el trabajo. Lo que no entiendo es por qué mis otros personajes no se acuestan ni hacen nada. A ver amigo, termina. Termina el cuchillo que le estoy pidiendo que haga. La idea de este juego originalmente pues era eso, buscar o bueno, simular una situación de guerra. Y creo que sí está inspirado en una guerra real, por allá, creo que cerca de Yugoslavia, por acá incluso se ve como un tanque de guerra. Y obviamente que nuestros personajes fueran sobrevivientes dentro de esa guerra, dentro de esos territorios. Y de cómo la guerra nos lleva a sacar lo peor de nosotros, ¿no? Bueno, se hizo de noche. Entonces, podemos poner a nuestros personajes a dormir o a visitar algún lugar. Pero creo que ninguno puede irse. Incluso dice que están deprividos. O sea, no están lo suficientemente capaces de ir a explorar. Así que nos toca aguantarnos esta noche así. Solo pueden hacer tres cosas. Dormir, dormir en la cama, dormir, dormir en la cama, dormir, dormir en la cama. Y nuestro amigo acá está borracho, borracho, borracho. O sea, está incapaz de poder hacer, ya sea o vigilar o ir a algún lugar más. Entonces nos vamos a arriesgar a que posiblemente en la noche nos roben, pero es lo único que nos queda. Entonces, vamos. Tenemos tres camas, así que hagámoslos dormir a los tres en la cama a ver qué pasa. Espero que nadie nos haga, nos haga alguna visita peligrosa porque eso sería tremendo. Listo, ya pasó la noche. Día 15. Nos asaltaron de nuevo. Cada vez nos asaltan más seguido. Dice que de nuevo nos intentaron robar. Pablo y Katia han resultado heridos, pero no nos pudieron robar nada. Y dice que ella estuvo abrumada por la pena y no pudo dormir. Pablo intentó consolarla. Bruno cada vez se nos está poniendo más mal. No sé cómo lo vamos a salvar. Borrachos. Ja, ja, ja. Borrachos. Continuar. Entonces vamos a ver si ahora sí los podemos poner a hacer tareas. ¿Dónde está Katia? Bueno, Katia, hágame el favor y venga aquí. No sé por qué ellos se quedan sentados ahí en el suelo y no se levantan. ¿Ninguno se quiere levantar a hacer nada? Ahora lo único que puedo manejar es... Ah, no. Pablo es el único que puedo manejar. Es que ninguno se mueve. Para mí que hay un bug en el juego debido a la actualización y eso está impidiendo que yo pueda manejar los tres personajes. Y eso sí me va a dificultar mucho. Pero vamos a ver si este amigo puede terminar de hacer el cuchillo que le dije que terminara de hacer. Dice que no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Tiene mucha hambre. Tiene una herida leve. Tiene resaca por haberse emborrachado anoche. Está deprimido y muy cansado. Si lo hago dormir, no lo hace. A ver, vamos a intentar. A ver si puede ir a dormir. Nuestro amigo Bruno sí que está profundo. Llegó alguien de nuevo como a comerciar con nosotros. Nuestro único amigo que se puede levantar a... ¿A qué? El único que puede mover. Entonces nos toca comerciar con este sujeto. Dice Joana, el guayabo. Sí, el guayabo. Tiene bastante. Bueno, vamos a ver qué podemos comerciar con este sujeto. Porque estamos ya en una etapa difícil del juego. Y además veo que tengo dificultades para mover a todos los personajes. Bueno, tenemos... ¿Qué es esto? Son medicinas herbáreas. Son medicamentos hechos a base de hierbas. Nos sirve mantenerlos. Tabaco de cosecha propia. Creo que vamos a usar eso para comerciar. Vamos a darle... Bueno, estos medicamentos no. Fertilizante. Tampoco los tenemos... Actualmente no tenemos ninguna planta. Así que vamos a darle fertilizante al sujeto. Y... Le podemos dar un libro. Y el oso. Las armas no, porque solo tenemos apenas dos cuchillos y eso es bueno tenerlo. ¿Qué le vamos a pedir a cambio? Pues pidámosle... Yo creo que un vendaje. Dice que no. Que con eso no. Que vale algo más. O sea, un vendaje vale más que todo lo que le acabo de dar. Entonces no, no. Creo que no puedo. Entonces no, no. Tocaría pedirle mejor algo como de comer, creo. O agua podría ser también. Creo que podría ser agua. A ver, ¿cuántas gotas de agua le podemos pedir? Eh. Bueno, creo que por agua sí le podemos... Nos puede dar varias cosas. Y materiales, pidámosle materiales. A ver cuántos podemos pedirle a cambio. Listo. Con esto. Dice que de acuerdo, trato de hecho. Hagamos trato de hecho. Vamos a hablar con nuestro amigo, el que está herido. A ver si podemos decirle algo. Puede que la dificultad de que yo no pueda... Jaja, el oso. Como Mr. Bean. Sí. El oso. Vamos a ver si... Si de pronto hablar con los personajes o motivarlos hace que verdaderamente puedan... ¿Qué está haciendo? Sí. Algo me dice que hay un bug en el juego porque... Los personajes acá están hablando. Pero no veo la posibilidad de moverlos. O por lo menos de mover a Bruno. Es que solo he podido mover a Pable. Pero no he podido mover a Bruno. Ahí están hablando, ¿no? Bruno, a ver. ¿Puede usted ir por medicinas? No. Es que no. Por más que le doy que vaya y coja las cosas, no lo hace. ¿Qué podríamos hacer? La idea es que esto no se ponga tan, 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 tan aburrido. A ver, veamos si podemos llegar a acabar el día. Y si podemos mandar a alguno de ellos. A este señor no he hecho a este. Ya terminamos de comerciar. Adiós. A ver si podemos hacer algo de saqueo con alguno de ellos. Y pronto así nos da la posibilidad de moverlo. Vamos a darle a acabar de día. ¿Qué? ¿Y eso cómo se soluciona? Reiniciando el juego. O sea, lo del bug. Pues, no sé. La verdad no sé. Posiblemente se puede hacer reiniciándolo. Pero no reiniciando el juego como tal, sino cerrando el juego y volverlo a esto. O puede que porque sea una partida antigua ya no se puede hacer nada. De nuevo no podemos manejar a ninguno de estos dos personajes. No nos deja ir a usarlos para rebuscar. Así que en ese caso nos queda un poco más complejo. Poder a ver si podemos manejarlos en la mañana. Entonces vamos a usar a Pable. Pable dice que está con mucha hambre. Está herido leve. Todavía tiene resaca. Está deprimido y muy cansado. Pero es el único que podemos mover. Entonces, pues, vámonos a llevarlo a aquel lugar. Veamos qué lugares tenemos para ir a visitar y recoger cosas. Tenemos acá un edificio pequeño. Ah, aquí nos dice el porcentaje de cosas que hemos recogido de cada lugar. Es interesante. Nos sale el porcentaje y eso nos permite saber lo que hemos visitado. Acá en la iglesia de Santa María dice que es conocida por su caritativo sacerdote Dieck. Sonó un poco raro el Dieck. Aunque hace poco que la iglesia ha quedado destrozada y no se conoce el destino del sacerdote. Habrá montones de escombros. Una pala resultaría útil. Dicen que hay un grupo de hombres armados ocupando la sacristía. Ir allí puede ser resultar peligroso. Pues yo soy muy valiente y me voy a ir allá. Y lo que pase con mi personaje, pues, de eso tenía que pasar, ¿no? De todas formas, estamos bien mal. Todos están mal aquí. Vamos a la iglesia. Espero no encontrarme con los hombres armados. Voy a llevarme un cuchillín, por si acaso. Me servirá al menos para combatir. Aunque dice que están armados. Pues no dice que necesariamente con arma. Pero están armados con... Pueden ser también con pistolas o algo así. Pero pues yo tengo un cuchillito y... Usaré mis estrategias de dinero para combatirlos. Bueno. Veamos aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Está súper herido. Miren cómo camina todo rinco. Bueno. Acá ya encontramos como unos cartuchos... Y armas. O sea, balas. Ah, miren. Podemos subir aquí la escalera de esta parte. Esto me gusta. Vamos a ver qué podemos encontrar. Porque pues es una antigua iglesia. Estrategias de dinero. Sí. Vamos a ver si... Acá dice que podemos usar el cuchillito. Dice no puedo rebuscar en combate. Pero ahí uno puede activar la opción de cuchillo. Y mete cuchillo como ratica. Vamos a ver... Vamos a ver... Hasta dónde podemos... Llegar. A ver... Hasta el momento no nos muestra nada peligroso. No sé si esto puede... Esto tiene algún mapa. No. Yo recuerdo que había como una opción de mapa, ¿no? Ya ni recuerdo. Bueno, hasta el momento no se ve nada. Raro. Vamos a bajar. Mi amigo. Por acá también hay un hueco, ¿no? Acá hay como un hueco. No sé qué significa esto. No recuerdo que este sembrero estuviera la vez pasada. ¡Oh! Hay alguien allá. ¡Ay, Dios! ¿Será que podemos atacarlos silenciosamente? A ver... Vamos a ver si podemos sacar cuchillín. ¡Uy! Este hombre fue el que mató el sacerdote. ¡Ay, no! ¡No nos va a matar! ¡Métale cuchillo, mano! ¡Métale cuchillo! ¡No! ¡Nos mató! ¡Ay, lo matamos! ¡Lo matamos! ¿Se pausó? ¿Se pausó o ya está todo bien? Hemos acabado con la vida de un hombre por sobrevivir. Y él fue el que mató el sacerdote, ¿saben? No sé si habrá más con él porque ahora sí tenemos muy poca vida. Ahí muestra la vida de nuestro personaje en azulito. ¡Ah, esto es para esconderse! Esto es un escondrijo. ¡Ah, ya entendí! ¿Y esto qué era? ¡Ah, si queríamos echar bala! Podíamos escondernos acá y echar balita desde ahí. Pero pues como no teníamos un lugar para eso. Bueno, vamos a bajar. A ver si hay más, ojalá no hayan más sujetos porque de verdad estamos con poca vida. Sí, pero estos son como lugares. O sea, mejor dicho, acá es para echar bala este entorno porque es solo para esconderse, miren. Todo es para esconderse, para echar bala. El pobre sacerdote la vio haber pasado mal aquí. Pero no, 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 no. Ahí no, ahí yo no tengo que ir porque no encuentro, necesito encontrar más cosas. Por acá vamos a ver si encuentro cosas porque no. Esto está muy abandonado, no hay nada. Ah, ya, ahora sí. Es que tengo que dar la opción rebuscar para buscar cosas. Mama, you kill a man. Sí, pero este hombre no es... No es... O bueno, sí, podríamos llamarlo Pable Mercury. Bueno, las cosas que estamos recogiendo no son muy útiles que digamos la verdad. Pero pues estamos ahí como en la búsqueda, ¿no? Bueno, encontramos por fin carne. ¿Esto qué es? Rifles. Se pueden arreglar. Más balitas. ¿Esto qué es? Es una puerta con reja y dice que puedo cortarla con hoja de sierra. Pero no tenemos ninguna hoja de sierra, así que... Graves. Este hombre cada vez está más... Voltonada. Está voltonada, voltonada. Súper herido. Si es una reja, no podemos pasar más allá por la bendita reja. Y eso sí nos complica un poco, pues... El poder explorar más, ¿no? Pero bueno, sabemos que el hombre que asesinamos, Él fue el que asesinó también al sacerdote. Uy, encontramos algo. ¿Esto qué es? Aguardiente. Pero para poner a jartar a nuestros amigos, no creo. Aunque es algo raro. Es un producto raro, así que... Metámoslo a la mochila. Y vámonos con esas cosas. Que no encontré nada más útil. No encontré nada más útil. Ah, esperen. Le puedo quitar algo al man que maté. Vamos a ver qué le puedo quitar. Porque si le puedo quitar el arma... Súper útil. Súper, súper útil. Sí, se la puedo quitar. Pero entonces, ¿por qué la cambio? Ah, pues por la que está rota. Y llevémonos el arma y llevémonos las balas. No, esto es buenísimo. Por fin un arma. Es una... Es una escopeta con un cuchillo. ¿Cómo se dice? Una escopeta con un cuchillo... Lo que llaman una bayoneta, ¿no? Bueno, amigo. Vámonos. No, no. Vámonos. Vámonos. Suba, suba la lentita escalera. Creo que este es el entorno más grande que tiene hasta el momento que hemos explorado. Que es la iglesia. Es lo más grande que he visto dentro del juego hasta el momento. Tiene muchos lugares para explorar. ¿Qué tal sea veneno? ¿Qué es veneno? ¿El aguardiente? No, no, no. No creo que sea veneno. O pues por lo menos el juego no va a entender que haya veneno como tal. Pero cuando comen comida, sí, de pronto les puede hacer daño. A veces hay comida que, entre comillas, les hace daño. Dicen, no queda mucho tiempo. Tengo que volver. Ah, sí, a la casa porque ya son las 4.30. Y se escuchan por allá ya las balas, ¿no? Córrale, amigo. Es que como está herido, no puede correr en verdad. Ahí dice que tengo que marcharme rápido de aquí. Pero el pobre camina como si no hubiera podido ir al baño. Dale, amigo, dale. Tú puedes. El último paso. Listo. Vamos a ver qué podemos hacer con... Genial los gráficos. No, pues no son los super gráficos, la verdad. Pero lo que sí hicieron es que los dibujos y el entorno de los lugares fuera bien construido y tuviera la estructura como tal de lo que es. Dice, tengo medicamentos, pero necesito vendajes para retener la hemorragia. ¿Qué? Bueno, resulta que Bruno, nuestro cocinero, se marchó en la noche. Dice que se ha marchado. Y las razones no sabemos. O es porque estaba herido, o porque él sabía que ya iba a morir, o no sabemos qué pasó. Y aparte nos asaltaron. O sea, no contentos con que se vaya uno de nuestros sobrevivientes, nos asaltaron. Dice que nos intentaron robar, eran matones, esta vez eran matones. Se presentó pelea y han causado algo de daño. En este momento estaban todos armados. Katia sufrió heridas, pero no robaron nada. Bruno se marchó en la noche. Bruno se ha marchado y posiblemente no vuelva. Y dice que Pablo ha estado buscando suministros, o sea, nosotros, y hemos traído eso. Katia sufrió graves heridas y que le vendían menos los ventajos. Y nosotros estamos desangrándonos y dice que parece que no vamos a sobrevivir. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Si nos dieron con una escopeta, nos pegaron una escopeta. Bueno, no con una escopeta, con el cuchillo de la escopeta. A ver, vamos a ver si nuestro amigo se puede curar porque no tenemos ventajas como tal. Tenemos medicinas. Dice, malditos sean todos porque nos dejan vivir. Amigo Pablo, ven, muévete. No, no, no se cura, no come nada. No hace nada. Pablo está tan herido que no se quiere mover de ahí. Y Katia, peor aún. Ah, no, ahora sí la puedo mover. Por fin la puedo mover. Vamos a ver si ella le puede... Voy a alimentar a Pablo y lo puede... Lo puede ayudar, ¿no? Ayúdale, ayúdale, amiga. A la mierda. A él lo está intentando alimentar. Pero al igual él está desangrándose. ¿Qué más le puede dar ella a él? Comida, más comida. Démosle más comida porque él también está súper hambriento. Medicinas le puede dar, pero... Por lo menos le da comida. Ahí están. No sé si la están compartiendo, pero... Que hablen. Vamos a ver, que hable, que le dé apoyo. A ver si al menos con apoyo él se puede curar. Dice, Pablo, no puedes rendirte. Es duro, pero estamos juntos en esto. Solo quedan ellos dos, ¿no? Recordemos que nuestro amigo Bruno nos dejó. Nos dejó, estaba desesperado y nos dejó solos y botados. Es demasiado para mí. Es que lo interesante de este juego es como de verdad, nosotros incluso sufrimos por cómo no podemos hacer que los personajes puedan sobrevivir como se haría en otros juegos, donde uno puede encontrar fácil recursos, fácil todo. Aquí en verdad hace que uno se enfrente a una situación en la que se deprimen, pasan mal, se tienen que enfrentar a otras personas por recursos, escasean las cosas, no hay medicinas. Pasan dificultades y eso es lo que hace que el juego cobre ese interés. Uno dice, no, pero esta vaina no salen de ahí, tienen que moverse a otro lado. Pero es que eso es lo interesante de esto. Es lo que hace que el juego sea interesante. Bueno, terminemos de hablar con él y hagamos que ella se tome unas medicinas. A ver si de pronto eso le ayuda a curarse y vamos a ver si él ya está más motivado. Vamos a ver si ya puede preparar algo para comer para ella. Sí, sí puede preparar algo de comer para ella. Vamos a fabricar algo de comer para ella. Y vamos a ver si nuestro amigo se puede mover, se puede sentar, se puede acostar. No, no lo hace, está reprimido. Ella también está súper mal, pero no, no, yo necesito que ella coma, al menos. Y a Pable sí lo quiero que duerma. Dice Joana, se siente la tragedia, como la guerra de verdad se deprimen. Sí, sí, claro. El juego originalmente se inspiró en como en dos o tres guerras y eso era lo que buscaba. Como a partir de testimonios, recrear eso como en un juego. De cómo la gente tenía que buscar cosas, sobrevivir. Es duro, ¿no? Vamos a ver si Katia puede curarse con medicamentos porque no, dice que no, que más adelante. Vamos a ver qué podemos crear entonces para la casa. Algo que nos pueda ayudar. Algún elemento que nos pueda ayudar dentro de la casa. Porque al igual ella sigue herida, sigue con hambre, sigue deprimida. No, no podemos hacer nada. Nada, nada, no nos deja hacer nada. No tenemos los suficientes materiales para hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, veamos si podemos mejorar la cocina. Yo posiblemente, más adelante haga como un video especial sobre el juego y lo que se inspiró, lo que dio inspiración al juego, ¿no? Tampoco podemos mejorar el fogón. Vamos a ver si podemos recoger agua, agua lluvia. De lo poco que podemos hacer aquí. Nuestro amigo acá la está pasando súper mal, ¿no? Dice, maldito sea, malditos sean todos porque nos dejan vivir. Bueno, ya vamos unos 34 minutos de transmisión. Vamos a hacer otros 10 minutos más. A ver hasta dónde alcanzan a sobrevivir, a llegar nuestros personajes en esta situación tan difícil. Creo que voy a acabar el día y me voy a ir con Katia a explorar de nuevo. A ver hasta dónde podemos llegar. Sí, vamos a darle rebuscar, pero vámonos a otro lado. Creo que vamos a ir al supermercado. Dice que es probable encontrarse con otros buscadores. Será mejor no meterse en su camino. Ok. Dice que algunas puertas están cerradas. Usar palanca resultaría útil, pero no recuerdo si tengo palancas. Vamos a ver. Vamos a ir allá al supermercado y veamos si tengo una palanca. No, tengo es... Voy a llevarme la escopeta. Voy a llevarme la escopeta. Voy a llevarme algunas baliñas. Por ahí unas cuatro. Dice Joana, esa cocina está como la de mi casa. Ja, ja, ja. Pues no sé cómo será esa cocina. Pero espero que esté limpia al menos. Y cuatro. Cuatro, la escopeta. No tenemos palancas. Para nada. Ni una. Entonces vamos a irnos así. Y ahora está que ya le he dejado la escopeta al mal. Porque si sigue entrando más gente a esa casa. De la forma en que entra, pues es difícil de manejar. Entonces vamos. Vamos Katia. Con mucho cuidado. A explorar a ver qué hay. Vámonos. Yo creo que vámonos acá arriba de las escaleras. Está super herida. Miren como arrastrar la pata. Está toda pata y combina. Por acá hay cositas para explorar muy buenas. Que no había explorado la última vez que había venido acá. Cartuchos. Bórbora. Pero no es como cosas de comida. Y materiales para construir, creo. Ay. Movié esto mucho. Debe ser que se me debió haber bajado la voz un poco. Platas de comida. Materiales. Sí. Esto no. Porque esto es de un arma destruida. Y yo ya tengo un arma. No necesito. O por lo menos no en este momento. Vamos a observar. A ver si hay alguien por ahí. Al otro lado. No hay nadie. Pero creo que no puedo pasar por ahí. De todas formas me toca bajar. Dice que le han trancado el otro lado. Sí. Es verdad. Así que nos toca abrir la puerta por acá. Y pasar al otro lado si queremos llevarnos algo. Espero no nos encontremos con gente. Bueno. Sigamos explorando acá. Lo que encontramos. Necesitamos encontrar es. No. Esto. Bueno. Esto al menos lo podemos acumular. Porque es repetido. Subamos. Subamos amiga. Vamos. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Comida. Muy bien. Agua. Materiales. Agua tenemos suficiente en la casa. A ver. ¿Qué hay más por acá? Materiales. Es lo que más que todo necesito. Vamos a ver si puedes destrancar la puerta para más facilidad cuando queramos huir. Eso. Muy bien. Esa es la idea. Listo. Muy bien. Y vamos aquí a explorar a ver que hay más. En caso de que nos toque salir pitados. Pues ya quedó destrancada esa puerta. ¿Por acá hay alguien? Ah, no. Ok. Por acá. Materiales. Qué bien. Madera. Bien. Esto también lo podemos acumular. No, no, no. No corra tanto. No corra tanto. No haga tanta huya. Asómese por acá. No ve nada. No hay nada raro. Vamos a subir. Sí, por acá hay algo. ¿Será que por acá arriba hay algo para coger? O no hay nada para tomar. A ver. Ah, sí. Por acá hay cosas para mirar. Veamos qué encuentra nuestra amiga. Materiales excelentes. Sí, necesitamos materiales. No, no. Corra tanto porque hace huya. Vamos a bajar ahora por aquí. A ver qué encontramos. Por aquí, por aquí, amiga. Baja por acá. Bueno, hoy tuve suerte. No me encontré con saqueadores. Porque recuerdo que la última vez había saqueadores y no me pusieron problema. Me dejaron coger lo que quisiera, pero después se estaban enojando. Uy, qué bien. Más materiales. El oso de Mr. Bean también ahí. Vamos a ver qué podemos coger de acá. Materiales. Excelente. Más que todo lo que necesito. ¿Qué hay más por acá? Qué bien. Más materiales. Lo que necesito. Por acá hay algo más abajo. ¿Qué puedo yo recoger? Veamos a ver qué tiene este cochecito. Acá hay algo abajo. Pero no sé cómo llegar allá. ¿Cómo se podría llegar aquí abajo? Ah, sí. Acá hay unas escaleras, creo. Ah, sí. Para llegar aquí abajo. Veamos, amiga. Veamos, amiga. Aquí encuentras materiales. Lo que necesitábamos. Sigamos cogiendo más materiales. Que la idea es construir cosas en la casa. Pues ya que nuestros amigos poco están motivados a salir. Miremos que no haya nadie acá, detrás de la puerta. Parece que no. Abre la puerta, amiga. Asómate de nuevo. Que parece que alguien se está quedando acá. No sé. Vuelve a asomarte acá. Llevamos un cuarto súper. O sea, este cuarto qué. Ah, es una cama. O sea, literalmente alguien puede pasar la noche ahí. O alguien la está pasando la noche ahí. Exploraremos este armario. Necesitamos una ganzúa. Y no tenemos ganzúa. No trajimos ganzúa. Bueno, más materiales. Es lo que necesitamos. Asumémonos. Ahí no hay nadie. Pasemos la puerta. Miremos acá. Alguien trancó esta puerta. Esto sí es extraño. Materiales. Bueno, ya nos llenamos de cosas. Asomémonos de todas formas. Quiero ver qué es lo que hay allá. Si es que alguien se está escondiendo a ese lado. Porque es un poco extraño que esté trancada la puerta. Es que es como. O sea, son como unos barriles y tenían algo. O tienen algo. Que puede ser bueno. Sí, más materiales. Como pólvora. No sé esto. Esto no sirve. Veamos este qué tiene. A ver, tiene esto. Veamos cuántos podemos agregar. Creo que hasta ahí. Entonces, vámonos. Correr a la salida. Por lo menos ella está un poquito con más alientos para correr a la salida. Espero no se encuentre y no se tope con nadie malo. Corre, amiga. Corre, corre. Por favor, que no haya pasado nada en la casa. Katia ha vuelto. Katia ha vuelto. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó cargando. Ah, no. Ya. Estamos ya en el día 17. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor. Katia. ¿Dónde está Pable? Ay, no puede ser. Pable. Pable se fue. Algo pasó. Porque, mire. Llegó a llorar. Bah, Pable murió. Pable murió por las heridas de enfrentarse al sujeto este que estaba armado. Al que le quitamos la pistola. Y, pues, murió. Murió. Entonces, tenemos uno que se fue. Nos dejó. Pable, que murió. Y, pues, solo un personaje vivo. Y dice, nos han asaltado. Nos robaron. Pable, al parecer, el único que estaba en la casa y además vivo. Luchó. Y, incluso, les causó daño. Y sufrió heridas, pero murió de esas heridas. Llegamos con cosas muy útiles para la casa, pero, pues, estamos sin poder hacer nada, literalmente. No podemos hacer nada. Nuestro personaje no quiere hacer nada. Está abatida. Está cansada. Está herida. Y con hambre. Entonces, no sabemos. Ella no quiere moverse de ahí. Intentamos moverla. La pongo a hacer acciones. Y no las hace. Y, al parecer, no es un bug. Sino que, de las mismas situaciones que presentan los personajes, impiden que uno los pueda usar. Entonces, a partir de esto, creo que voy a terminar. ¡Ay, qué embarrado! Pero, bueno, hiciste buen juego. Gracias, Johanna. Bueno, a razón de esto, entonces, lo único que nos queda es, por el momento, dejarlo hasta aquí. Ya, al igual, llevamos 45 minutos de juego. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y creo que, entonces, sí habrá una quinta parte. Una quinta parte en donde lo único que buscaremos es mirar a ver, Katia, cuánto puede sobrevivir. Porque ya dos personajes murieron. Entonces, pues, esperamos a ver qué podemos hacer. Bueno, no. Murieron. Solo murió uno. Y uno se nos largó, nos dejó, nos abandonó. No sé qué pasó con él. Y solo nos queda Katia. Katia, del día 17, desde que comenzó la guerra. Y la pobre Katia, pues, la tenemos abatida por la pérdida de su amigo. Vamos a ver si ella es capaz de sobrevivir sola y de sobrellevar esta situación. Pero eso lo sabremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarme. Y les agradezco. Hasta luego. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Johanna por haber participado en este streaming. Recuerden seguirme aquí en el bestiario de Fidel y también en mis canales de YouTube, de Twitch. Y hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.